¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Siguiendo cine. Esas son materias que solamente te pueden dar en EEUU. Matemáticas, Hebreo, Historia, Arte. Esta es de escuela privada hebreo Otra cosa que no puedo quitarme de la cabeza, soy el único que llevo uniforme Si amigo, es el único pendejo que trajo uniforme, o sea, tranquilo bro, ya sé, ya sé que quieres llamar la atención, pero tampoco tanto ¿Quién es el impostor? Ahora, también hay que considerar que las escuelas públicas de Estados Unidos equivalen a una escuela privada de Latinoamérica Estoy cursando inglés avanzado, ciencias, estudios sociales y álgebra Y mis dos delictivas son educación física y teatro Tengo algunas sospechas de ti Yo también Ingles avanzado, estudios sociales, son clases muy, muy típicas en la escuela pública Bueno, eso tiene un poquito de razón, la verdad Asistí a la escuela pública durante el preescolar y la única cosa que recuerdo es que la comida era gratis ¿Pizza gratis? ¿Comida gratis? ¿En la escuela pública? A ver, es que yo pienso que es él Estoy sospechando entre él o él Cinco minutos después Bien, los impostores den un paso adelante en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Lo sabía, lo sabía! Bueno, por lo menos adiviné a uno Me cago en todo Bueno, por lo menos adiviné a uno ¡P hostia! ¡P hostia! ¡P hostia! Gracias.